El sapo salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Viste sapito feo, niña robo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar El sapo salta, salta en la almohada de la abuela Cuando él entra en el cuarto puso más leña en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El sapo salta, salta sobre la peluca de ella Salta, 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 sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Viste sapito feo, niña robo sin parar Croqui, 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 croqui Ay, pero me gusta el sapito, niña el ojo, es muy bonito El sapo salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Viste sapito feo, niña robo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino al mar Croqui, 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 croqui Si te está pinto frío, niña, el ojo sin parar Croqui, 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 croqui Me duda la confusión que vino al mar Croqui, 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 croqui Si te está pinto frío, niña, el ojo sin parar Croqui, 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 croqui